Andale, así se oye mejor ¡Ay no más! ¡Pura música del rancho! ¿Algo está haciendo el contacto? ¡Oh bueno! ¡Vámonos! ¡De ahí está! ¡Acá estamos, miren! ¡Vámonos a las muchachas de este lado! ¡Salón, señor! ¡Por arriba y ahí era! ¡Vámonos a la pierna, mi compadre! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! ¡Vámonos! ¡Guétame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!